Bueno, para empezar discrepo con mis compañeros, aquí no estamos buscando la divertida, la graciosa, la que me gusta todo lo que hace. Buscamos la Barbie peruana, la Barbie. Y la Barbie cuando la crearon, buscaban perfección. Sea en un quirófano, sea de manera natural, me parece que la perfección tiene nombre y apellido. Flavia Laos. Barbie de la farándula. Flavia Laos, curvilínea esbelta, rubia, bella, medidas infartantes, toda una Barbie de carne y hueso. Brunela Horna, rubia natural, medidas perfectas, curvilínea, una muñequita norteña de ojos color miel. Y usted, ¿con cuál de las dos Barbies se queda? ¿Con Flavia o con Brunela? Flavia, Brunela, Brunela o Flavia. Ahí está, señores. Hoy el duelo está puesto en la mesa. ¡Qué difícil! En el centro, Ronnie de Sousa. Para ti, ¿quién es la Barbie de la farándula? ¡Con decisión! ¡Brunela! ¡Brunela! Las dos son unas chicas regias, lindas, espectaculares. De verdad que es la decisión muy difícil. Pero me quedo más con Brunela porque se le ve más natural, no está forzándose tanto lo que está haciendo básicamente eso, ¿no? Bueno, muy bien. Se respeta. Cuchi, por favor, para ti, ¿quién sería avanzando y opinando? ¿Quién sería, por favor? La Barbie de la farándula. ¡Wow! ¡También, Brunela! ¡Brunela! Dos a cero. Bueno, a mí me encanta Brunela porque es una chica muy natural, muy versátil. Me encanta porque es fresca, divertida. Y me fascina porque todo lo que ella hace se le ve impecable. A mí me encanta. Muy bien. Bueno, Santi, esto será un tres a cero, un dos a uno, avanzando y opinando, Santi. De ti depende, Santi. La voz se sube de la farándula. La autoridad. ¡Oh! ¡Flavia! Bueno, para empezar discrepo con mis compañeros. Aquí no estamos buscando la divertida, la graciosa, la que me gusta todo lo que hace. Buscamos la Barbie peruana, la Barbie. Y la Barbie cuando la crearon buscaban perfección. Sí. Sea en un quirófano, sea de manera natural, me parece que la perfección tiene nombre y apellido. Sí, dilo. ¡Flavia Laos! ¡Oh! Escuchi, algo que decida al respecto. Él tiene su forma de pensar, yo tengo la mía. Y para mí, Brunella, esa forma de ella, de caminar, su sonrisa. Y como que no se le ve tan farsa, se le ve natural. Y sobre todo su cabello, el color del cabello, preciosa, divertida. A mí me encanta. ¡Oh, por Dios! Ellos son, ¿no? Bueno, ellos son los especialistas de la belleza. ¡Wow! Ellos deciden en estos duelos. Y las dos son hermosas. Las dos, Flavia y Brunella, para nosotros. Pero si yo pregunto... Pregunta. A ver. ¿Cuál es el peruano más power, señores? ¿Qué pregunta? Vamos a ver la terna. ¿Qué pregunta? Aquí estoy. Peruano más power. Yaco Eskenazi. Cuerpo atlético, músculos bien definidos y marcaditos, brazos fuertes, piernas torneadas y un totó súper durito. Yaco es un peruano súper archi recontra power. Cristian Domínguez. El cuerpazo de Cristian parece tallado con cincel. Músculos definidos, perfectos, duros, tonificados, marcaditos, abdomen plano, espalda atlética, hombros definidos, brazos grandotes, piernotas y tremenda retaguardia. ¡Wow! Sí que está fuertote. Para ustedes, ¿cuál de los dos peruanos es más power? ¡Oh! 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 ¡Uy! 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 Power, el peruano marca Perú, 100% Perú. ¿Qué opina Santi? Empezamos contigo. Santi Jopetas. Bueno, como dice el video, los dos están fuertotes. ¡Santi! Pero… Sí, es cierto. Pero hay algo que para mí es lo que marca la diferencia. El abdomen. No, para nada. Y es el equilibrio, la simetría, cuidar la parte de arriba, la de en medio y la de abajo, todo tal cual. Y está clarísimo. Sí. ¡Yaco Eskenazi! ¡Ey! De lejos, de lejos. De lejos, sí. Para usted, Ronnie de Sousa, su majestad, cirujano plástico consagrado. Eso, vente perfecto. Igual yo comparto la con Santi porque los dos son unos chicos que se cuidan mucho, que se nota que van al gimnasio. Ahora, los dos en la época ya tienen muchos años en televisión y tienen épocas, siempre digo, para tener el cuerpo que tienes, tienes que tener un régimen de dieta y ejercicios muy riguroso que no lo conservas 365 días del año. Es muy elegante tu comentario. ¿Pero qué tratas de decir con eso a Manzalvo? Que en el cuerpo para mí están igual. Que Cristian Dominguez tiene demasiado retoque. Para mí en el cuerpo están igual. No, no, no. No, no, no. Que para mí lo que es el cuerpo, los dos están igual. Me parece que el físico de la cara de Jaco es más atractivo que el de eso. Nada más. Mucho cuchillo. Bueno, va dos así. Bueno, yo tengo, bueno, disculpen chicos, disculpen. A ver, so mané. Disculpen, pero yo tengo que decir. Opinión femenina, opinión femenina. Yo tengo que decir algo. Yo voy a decir algo de él porque es espectacular. Guapísimo, imponente, gracioso, divertido. Aparte, aparte, tiene un nombre impecable y buen padre. Chico, disculpen, un ladito para mí. No, no, no. ¿Qué es el deseo? Cristian, no. No es el día del padre. Lo queremos. No, Jaco Eskenazi, señores. Es que es un, es que, disculpen, disculpen, disculpen. Unánime, señores. Disculpen, es que es espectacular. Sí, pero no es el día del padre. Chico, disculpen, 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 disculpen. ¡Gracias!